Pensando en la Copa Sudamericana, el Deportivo Cali adelantó la fecha 14 de la Liga Águila frente a Deportes Solima. Terminó ganando dos goles por uno con tantos de Faber Mercado que debuta con gol en su casa y de Juan Ignacio Dineno que también sigue de amores con la red. Los que acompañaron al verde hoy reaccionaron para las cámaras de Tiempo de Licha. Le tenemos que dar muchas gracias a Dios que vinimos y nos vamos contentos con esos dos goles. Pero ese árbitro está un vendido porque le hicimos acá la tarjeta amarilla a los del Cali. Este Deportivo Cali ha tenido como altibajos, pero bueno, hoy gana, ¿les gusta? Si les gustó, sales motivados, ¿qué sale? Pues mira, lo importante del fútbol es hacer los goles y el Cali fue el que hizo los goles. El gol de ellos fue en un error, pero bueno, el Tolima es un buen equipo, hay que reconocer que ellos se entienden lo de ellos, pero contentos porque ganamos. Bueno, contundencia, ¿no? En esa parte delantera con Dineno y también le ayuda mucho a Faber. Lo importante es ganar. Hoy veo que tenemos nuevos jugadores, tienen que adaptar y lo importante es ir sumando mientras que el equipo se va acostumbrando a los nuevos jugadores. No, la verdad sí, se nos estaba como complicando un poquito porque ya el Tolima comenzó a cogernos fuerza y a contraatacarnos bastante, pero nos supimos contrapuntearlos y mantener el resultado. Este modelo táctico de hoy de Lucas Pocineri le funcionó, ¿no? Le dio resultado. ¿A usted les gustó? Es un fútbol muy diferente, totalmente cambió el equipo. El equipo, vemos que el equipo tiene orden en la cancha, es muy aguerrido, me parece que jugó muy bien y creo que vamos por buen camino. Cali jugó bien, bien, partido limpio, se ganó, pero se necesita más fuerza, necesita más huevas, más huevas. ¿Cuál jugador le gustó más hoy, Faber o Dineno? Faber, Faber, totalmente Faber, qué colazo de Marco. Al final el Cali termina un poco replegado atrás. Sí, total, porque pues pienso que se defendió, era el partido y bueno, la verdad se sacó el resultado y muy bueno. ¿Cibermercado o Juan Ignacio Dineno o los dos? No, los dos, los dos, creo que este año el Deportivo Cali tenemos delantera para rato y Maya muy bien. ¿A le gustó esa dupla Faber, Dineno, se entendieron bien? Me gustó mucho, muy rápidos, se entienden bien y creo que va a ser exitosa. ¡Gracias!